Buenas tardes Esta sesión voy a continuar Con el tema que anuncié ayer Es básicamente una perfilar Una perfilación de un autor De un poeta Que va a servirle no solamente a Marcel Raymond Sino a muchos sujetos que quieran entender Como ese nuevo tipo de ética Y de actitud vital que podría tener el artista moderno El artista de vanguardia El artista que considera que en su obra Tanto como en su vida Va a quebrar límites y convenciones Para conocerse mejor Conocer mejor el contexto donde vive Y el mundo al cual quiere dirigirse O al cual quiere criticar O al cual quiere atacar O al cual quiere destruir Entonces Desde ese punto de vista Entonces Continuaría con La presentación de este Rambo Como un problema Según Marcel Raymond Como un asunto Como un tema Diría yo Básicamente Me había quedado en el punto En que este Autor Rambo Se concebía A sí mismo Como un sujeto En constante rebelión En constante afán Por destruir Convenciones Y límites Y aquí ustedes pueden listarlo Un sujeto que se Reconoce a sí mismo Como enemigo De la civilización Del Hombre Y no es caso A la selección De esta De esta opción Del hombre De occidente Occidente con o mayúscula La cultura occidental Del estado Con o mayúscula Del orden público Del curso convencional Del amor De la familia Del cristianismo Y de la moral De hecho Ramón Va a llevar Va a llevar A decir que Rambón Se entendía A sí mismo Como un enemigo De todos los productos Del espíritu humano En ese sentido Esa Enemistad Esa animadversión Respecto a Civilización Hombres Producidos por la cultura Occidental El estado Como institución Máxima de ordenación De nuestra Convivencia El orden público Aquí de hecho Hablaremos de Monopolio en el ejercicio De la violencia Del curso convencional Del amor De la familia Del cristianismo Del cristianismo Y de la moral Planteaban Casi un ¿Qué vendría a ser? Como un Un conjunto De mandatos Que Le permitirían A este poeta Saber dónde Se iba a ubicar Reconocer dónde Se iba a ubicar Y a partir de ahí Cómo iba a hacer Si yo me declaro Enemigo De la civilización La civilización Va a responder En mi contra Si yo me declaro Enemigo De esta civilización Donde nací Donde me eduqué Donde Adquirí Tanto el idioma En el que hablo Y los conocimientos A partir de los cuales Voy a cuestionar Esa civilización Debo asumir Que esa civilización Me va a agredir Que esa civilización Me va a expulsar Que esa civilización Pretenderá Regular Mi actitud O mi comportamiento Para Hacer parte de ella Es decir Y en este sentido Es como Un llamado de atención Que se le debería hacer A todas aquellas personas Que Consideren que Desde su práctica Artística Desde su La manera Como asumen Espiritualmente Su devenir Como poetas Como artistas Como músicos Como Productores De contenido Cultural Una cosa Que estas personas No deberían perder De vista Es que Si joden A la institución Si joden Al contexto Donde están El contexto Los va a joder Y en ese sentido El rebelarse Contra La civilización En su conjunto Implicará Dos cuestiones Una Asumir Que la civilización Te va a joder Generalmente Por la espalda Generalmente A puñal Generalmente Incorporada En amigos Colegas Instituciones Conocidas Si voy a agredir Diseñar Una nueva civilización Tengo la posibilidad De plantearme Una utopía ¿Cuál es el costo Que debo El costo adicional Que debo pagar Para cumplir Esa utopía Básicamente El Devenir Enamorado De esa idea Cumplir Esa idea De Enamorar A otros De esa idea Acompañarme De un grupo Ojalá Cada vez mayor De personas Que me Permitan Derivar Consecuencias De haber Planteado Esa idea Y a muy largo Plazo Esperar Para que esas personas Me traicionen Es decir Inicialmente La civilización Va a reaccionar En mi contra De continuar Con esa idea Las personas Que me acompañaron En el cumplimiento De esa utopía También me van a traicionar Digamos que esa lectura Puede ser paranoica Pero también Pragmática Es decir Cuando yo Como usuario Del sistema De transporte Transmilenio Me subo Imaginando Que estoy en un sistema De transporte seguro Y no tengo prevención De que me van a robar Pues el no tener Esa prevención Va a llevar a que Me roben Más Si yo me subo A Transmilenio Prevenido Del hecho De que Voy a ser Atracado Voy a ser Manoseado Voy a salir Sin ciertos bienes Con los que entré Me protejo Para que Ojalá No pierda Los bienes En el trance De usar Este servicio Asimismo Si yo intento Una utopía De una civilización Si yo Agredo Critico Cuestiono Ataco A esa institución No debo esperar Que esta institución Me Respalde Y no debo esperar Que Quienes me sigan A largo plazo Se conviertan En mis Siempre se utiliza Esa expresión De los peores enemigos Pero yo creería Que en este caso Serían los mejores enemigos Son los que mejor Me conocen Son los que Me Pueden Incluso No, si Son los que Como mejor me conocen Son los que mejor Los que mayor daño Me pueden hacer Porque saben Efectivamente Por donde se me puede Atacar Para No sé Para que deje De continuar En ese En ese proceso En ese punto Entonces Este tipo De Manifestaciones De resistencia Perdón No este tipo De manifestaciones De resistencia Esta actitud De resistencia Va a generar Constantemente Adeptos Seguidores Y contradictores Enemigos Y en ese sentido El artista El poeta Va a Jugar Tanto con Sus expectativas Respecto a la civilización De la cual es enemigo Las expectativas Que se ponga Respecto a Hasta donde atacarla Hasta donde intentar Destruirla Hasta donde romper Las convenciones Que esta civilización Le impone Y por otro lado Debería calcular A mediano Cinco años Diez años A mediano O largo plazo Veinte años Veinticinco años Donde esperaría estar En su idea De Civilización En ese punto Ustedes deberían Tener en cuenta Varias cosas Una El hecho de que Generalmente No Dentro de la actitud Moderna Que vamos a ver Materializada En la Personalidad Del señor Artur Rambo Generalmente El sujeto Que va a cometer Esa construcción De civilización Es joven Y es un sujeto Que Se espera Y esto ustedes Lo han visto Novelizado En N Versiones De Artista Joven Sacrifica Su vida En pos De sus Ideales Finalmente O termina Muerto En una Cuneta O termina Casado Abandonando Sus ideales Y O termina Poseyendo Objetos De la Cultura Convencional En colombiano Sería Casa Carro Y beca En colombiano De los Ochentas Es decir Pregúntenle a sus Padres Si ellos Entenderán El comentario Entonces Tendrá Posesiones Mirará Desde su Carro Al Artista Que Desarrolló O Podría Haber Desarrollado Cumplido La Utopía Pero El que Va en el Carro Va a decir No me importa Igual Voy en mi Carro Igual Tengo Tengo Garantizada Mi existencia Material Sacrifiqué Mis ideales Por garantizar Mi existencia Material Decidí Continuar En una Civilización Que creí Cuando era Joven Que era Estaba Corrupta Planteé Mi protesta Pero cuando Fui envejeciendo Decidí Integrarme A esa Civilización Abandonar Ideales Integrarse Económica Laboral E incluso Éticamente En ese Sentido El Oponerse Al Hombre de Occidente Al Resultado De la Cultura Occidental A uno De los Resultados Más Notorios De hecho De la Cultura Occidental Vendría A ser Una Postulación Perdón Una Representación De esa Rebelión Y por Otro Lado Un Objetos Con los Cuales Identificarse En otras Culturas Tradúzcanlo A Bogotano Cuando Ustedes Conocen A ese Intelectual De clase Media Que ha Tenido Recursos Ahorrados Y que Ha Podido Contar Con Dinero Para Comprar Un Terreno O Una Propiedad Fuera De Bogotá Y además Es hippie Seguramente Esa Persona Orientará Hacia Esa Adquisición Pautas De Consumo De Realización Personal Y De Liberación Entonces El ejemplo ¿Cuál podría ser Acá? Un Profesor De Humanidades En la Distrital Que Finalmente Se gana La lotería Del Nombramiento De Planta Y es Hippie Y Concilia El hecho De Dictar Clases De Estar Involucrado En una Entidad Del Estado A pesar De que El Estado Sea El Enemigo Y hay Que Rebelarse Contra Él Y Recibe Recursos Tiene La Posibilidad De Ahorrar Va A Decidir Gastar Perdón Invertir Ese Dinero En un Espacio Rural Idealizado Donde Va a Lograr Sentirse Entrar En Contacto O Percibir Cierto Ejercicio De Libertad Entonces Se va A Barichara Se va A Villa De Leyva Compra Un Terreno Lo Paga Caro Participa De Procesos De Urbanización Entonces Su Hipismo Se Fue A La Mierda Porque Igual Colabora O Contribuye En el Proceso De Poblamiento De Otro Territorio Y Traslada Cada Fin De Semana O Cada Puente O Ahorita En Pandemia Se Larga Para Allá Para Comillas Cumplir Un Ideal De Localización De Búsqueda De Nueva Cultura Como Que La Materializa En ese Entorno Y Viviendo Allá Y Aplicando En ese Contexto Expectativas De Utopía Puede Intentar Puede Experimentar La Utopía Que Se Hubiera Planteado Esto Puede Pasar Con El Intelectual Que Es Docente Universitario En la Ciudad Pero Es Jipi Propietario Del Lote En Villa De Leyva El Sujeto Que Vive En Un Entorno Urbano Y Decide Irse A Vivir En Una Comunidad Indígena Que Tiene Altamente Romantizada Esperando Encontrar Allá Posibilidades De Liberación Espiritual Y Autoconocimiento El Sujeto Que Decide Realizar De Manera Semirritual El Consumo El Ritual De Consumo De Cierta Sustancias Para Descubrir Su Puma Descubrir Su Chigüiro Descubrir Su Mamífero En Vías De Extinción Con Carga Mítica Para Dar Cuenta De La Forma En Que El Mismo Puede Dar Cuenta De Si En El Etc sociabilidad. Suelen ser simpáticos, suelen convencerlo a uno de sus ideales, suelen convencerlo a uno de que les dé su dinero, suelen convencerlo de que siga su secta, suelen convencerlo de que cambie su dieta, suelen convencerlo de que vote por tal candidato, etcétera, etcétera, y al final estos sujetos se van a configurar de una manera bastante similar a políticos de otros espacios del espectro ideológico. Creo que si ustedes miran, por ejemplo, a estos sujetos y revisan sus biografías, van a encontrar en ejemplos también. Pueden encontrar como estos sujetos en su juventud se plantearon una gran construcción de ideales y un alto ejercicio de pobreza, es decir, eran pobreza sabiendas, continuando en ese devenir iban a empezar a ponerle metas a esos ideales, los iban a venir cumpliendo, iban a acumular seguidores y cuando ya llegan a cierta edad, generalmente la cuarentena o la cincuentena, estos sujetos ya pasan a ser líderes carismáticos y a tener una gran cantidad de problemáticas en su devenir, en su experiencia de vida. Mírenlo, por ejemplo, en el caso de sectas, no recuerdo ahorita el nombre en Netflix, está el documental Sectas de Interpretación y Difusión de Idearios Orientales, que son una sopa, es una sopa que está entre budismo y prácticas yoguis que originalmente buscaban las sanación, la liberación, la elevación espiritual, poco a poco fueron adquiriendo poder económico, tierras y espacios, poco a poco se convirtieron en un problema para el Estado y el Estado reacciona, estos sujetos salen, cuando salen generalmente se auto reconocen como perseguidos igual que Cristo, sacrificados por sus ideales, perseguidos por una sociedad egoísta y a medida que van envejeciendo estos sujetos y se va consolidando como un núcleo duro de fanáticos que administran sobre todo la fortuna que ellos producen, al final nos encontramos con la desgracia de que eran lavadores, tenían unos problemas gravísimos de violencia y acoso sexual en sus sectas, etcétera. Estoy hablando de Osho. Mire porfa, documentales sobre Osho y me cuentan. Respecto al ser enemigo de la familia, hay una posibilidad que se le abre a este poeta, a este artista, a este músico y es la de uno, oponerse a las expectativas que tenía su familia en él. Dos, ser capaz de pasar de la infancia a la adultez, es decir, iniciar la adolescencia con un proceso problemático de oposición de ideales. No voy a hacer lo que mi papá espera, no me voy a vestir como él quiere que me vista, no voy a consumir la música que él me ofrece, no voy a ver su música, perdón, no escuchar su música, no voy a acompañarlo feliz a sus fiestas. Al contrario, yo voy a generarme un semblante, me vestiré como yo desee, escucharé lo que yo quiera, socializaré con quien yo quiera y a medida que establezca esos puntales, ahí voy a afianzar mi identidad. Entonces, eso ustedes lo pueden reconocer en ejemplos del amigo de un amigo que empezó a consumir cierta música y el consumo de esta música implicó una modificación de actitud con su papá o con su mamá o con la persona que le crió, no importa, pues Colombia, país de padres abandonadores. Entonces, digamos que ahí el adulto que estaba al cuidado de ese joven que se plantea como enemigo, como rebelde, va a decir, él era, ¿cómo es que dicen? Era simpático, él era chévere, él era dócil, importante esa noción de la sumisión y de la obediencia. Él valía la pena cuando no escuchaba ese rock o él valía la pena cuando no escuchaba ese reggaetón o lo que sea. Cuando ustedes sean padres, seguramente el reggaetón va a ser música clásica y la música de ese tiempo va a ser la que vehicule esa crisis de paso de la infancia a la adultez, esa latencia que llamamos adolescencia. En ese proceso, la producción cultural es muy importante y el consumo cultural son fundamentales. Dentro de su grupo etario, ustedes pueden identificar a sujetos según la manera en que aparecen los deportes que practican, la música que escuchan, la manera en que se distraen e incluso las sustancias que consumen para determinar en qué espacio de sociabilidad están y a partir de ahí ustedes pueden ver cómo, pueden ver no, pueden ser testigos de cómo en esos diferentes espacios hay ideales estéticos puestos en juego. Hay ideales estéticos que validan el propio consumo como adecuado, es decir, si yo tengo 18 años, monto en tabla, uso pantalón apretado y botas que no lustro, por ejemplo, debo escuchar cierta música. Por lo tanto, también debo reconocer como enemigos a nivel de lo estético, del consumo cultural, a quienes consuman otra música. Lo mismo con las series, lo mismo con la lectura, aunque en nuestro caso no es tan fácil encontrar, aunque entre su generación ya se está dando otra vez, como que leen, consumen cierta literatura y a partir de ahí se identifican. Digamos que mi generación en ese sentido era semi-alfabetizada, es decir, nos íbamos más por la música y por la ropa que por autores que escribieran ciertas narraciones. Y en ese sentido lo que estaríamos operando es la configuración de un ideal de identidad que se plantea como rebelde, que niega las condiciones económicas de existencia, es decir, somos rebeldes que cada cierto tiempo le decimos al papá, es decir, rebeldes de 18 a 24 años o a 25, que llegamos a la casa del papá como, papá porfa présteme para mandarme a hacer más rastas, papá présteme para mandarme a pintar el pelo, papá présteme para comprar las botas que voy a romper, es decir, dependemos de un estrato económico, pero asimismo nos consideramos rebeldes y ahí, de hecho, la complejidad de estas relaciones se vuelve bastante sofisticada y de hecho, también ustedes lo han visto en narraciones, se convierte en objeto de ficción, digamos que incluso ahora, ahora quiero decir, en productos culturales aparecidos de 2005 hacia acá, en esos productos la brecha generacional tiende a ser menos marcada que en los 90 o en los 80, en los 80 jóvenes iban por un lado, padres por el otro y la adolescencia era básicamente un andar agarrados, un andar discutiendo, joven abandona casa para afirmar individualidad y decide literal comer mierda para decir yo quiero ser de tal manera, de 2000 hacia acá, esos jóvenes que eran jóvenes y se volaban de la casa en los 90 o en los 80 ya han envejecido, ya han parido, ya son responsables de paternidad y manejan una relación con sus hijos diferente respecto a la que habían planteado antes y en ese sentido va a cambiar entonces, aunque esta generalidad no se pueda aplicar al 100%, es posible notar esa transformación, van a cambiar la relación entre padre e hijo, padre va a acompañar a hijo y en algunos casos se va a comportar más que como figura de autoridad o figura autoritaria, va a dialogar con su hijo para implantar ciertas pautas, va incluso a compartir su consumo cultural y eso va a derivar en otra generación que ahorita mismo no sabría cómo categorizarla, que sería la de ustedes, sobre todo si ustedes ya son padres o conocen gente que es padre de familia de cerca a su edad o maneje el mismo vínculo profesional que ustedes tienen, cómo funcionan ahorita y cómo crían o cómo configuran la nueva generación y en ese sentido estos ideales de configuración de identidad van a irse transformando a medida que generaciones asimilen la concepción de libertad planteada por esas personas cuando eran jóvenes, la manera en que envejecen y la manera como envejecen respecto a esos ideales que pretendían cumplir en su juventud. Digamos que un sujeto que estaría un poquitín, que como ocho o diez años antes de mi generación, el señor Steve Jobs planteó en su momento una utopía, la realizó, pero cuando vemos la realización de esa utopía, no vemos la realización en términos ideales desde la liberación de sujetos, la creación de comunidad, piensa diferente y toda esta basura de mercadeo, sino lo que vemos es a un hippie dando las mejores ideas para que la sociedad de mercado y las nuevas corporaciones planteen dominación planetaria como lo que está sucediendo ahora con plataformas digitales, procesos de espionaje y control de la expresión del yo. En ese sentido, se podría pensar, por un lado, Steve Jobs planteó unos ideales que después traicionó o, más bien, que esa es la segunda lectura, es una que a mí me resulta mucho más atractiva para comprender la actual perversión y como nivel de complejidad del capitalismo contemporáneo, es que ese hippie, precisamente, esa liberación, esa utopía, era lo que requería ese capitalismo que en su momento podría estar en crisis para estallar y dominar mayores instancias de vida cotidiana. La utopía del hippie que era joven hace 20 años, hoy es nuestra pesadilla. Eso lo pueden ustedes ver replicado en N versiones también. Eso, de hecho, ya parece un tropo, como el tropo del joven idealista que desarrolla un emprendimiento, plantea una startup, al principio, digamos, la utopía de la, ¿de la qué? De la empresa de tecnología que se, comillas, inventaron en un garaje. Y la manera como ese ideal se convierte en un ideal de emprendimiento que orienta decisiones para las personas que ven allí un ideal, pero también decisiones para corporaciones enteras. Entonces, en ese sentido, les pido, porfa, que no dejen de ver en ese ideal rebelde del señor Rimbaud, sí a un sujeto que plantea una, como era que decía Raymond, abrir una ventana para poder mirar la realidad y dar buena cuenta de ella, sino también un sujeto capaz de producir las mejores herramientas de esclavitud. Por ejemplo, nuestros celulares. O no, ni siquiera herramientas de esclavitud. Las herramientas que nosotros deseamos adquirir a sabiendas de que nos esclavice. Eso, mejor no. Ok, desde el punto de vista en que se destaca el carácter de Arthur Rimbaud como epítome de este sujeto moderno y rebelde, Marcel Raymond va a decir que de alguna manera lo que busca este poeta es extirpar en sí el espíritu, la formación espiritual que había recibido y con ello plantear un juicio respecto a la sociedad en la que está. Quiere reconocerse respecto a cómo nací, por qué nací acá, qué aprendí de lo que me aportó el entorno donde nací y ahora cómo le devuelvo, no el favor, sino le devuelvo un juicio altamente crítico a ese contexto para que se modifique y si no se modifica para modificarlo yo con mi crítica, con mi cuestionamiento. Y, como les decía, al hacerlo debo pagar por lo menos tres precios. El del alejamiento, el de la extenuación y el de la ruptura de lazos. Ustedes pueden ver ese ejemplo repetido en casos como el del tío del amigo de un amigo que decidió desde muy joven abandonar el hogar paterno y recorrer el mundo acompañado de una guitarra y lo pueden comparar en términos económicos con el otro tío que decidió seguir los mandatos paternos, concluir una carrera como, digamos, para el caso colombiano, derecho y que pues tiene todo el dinero del mundo versus el otro que se fue, siguió sus ideales, no sabemos dónde está, no sabemos si está vivo y generalmente cuando aparece es para pedirnos plata. O para aparecer, saludar e irse. Y ahora bien, respecto a la relación con las cosas, aquí la... Originalmente, la estructura, la ecuación va a apuntar al hecho de que el sujeto, el poeta, va a incluir las cosas en esa reflexión respecto a la naturaleza. Es decir, le puede hacer un poema a un árbol, le puede hacer un poema a una cascada, le puede hacer un poema al río Magdalena, tanto como le puede hacer un poema a un carro, a un semáforo, a un engranaje. Es decir, en ese sentido, creo que ustedes pueden recordar la manera en que... Ya lo decía respecto a esa lectura que propone a Raymond. Este poeta va a mirar la vida cotidiana y va a mirarlo nimio, va a prestarle atención a aquello que no se suele mirar. Por ejemplo, al obrero, por ejemplo, al pobre, por ejemplo, al mendigo, por ejemplo, a la prostituta, por ejemplo, al marginal, al delincuente menor. En ese sentido, cuando mire las cosas, también va a mirar cosas como tema de sus trabajos, de sus obras. Creo que, digamos, respecto a lo que decía antes, mirar a Toulouse-Lautrec y su exploración del bajo mundo parisino y las imágenes que produjo respecto a las mujeres que conocía o veía en ese entorno, podría ser una vía. Sujeto formado con pretensiones artísticas, procedente de una familia capaz de pagarle también esa exploración al bajo mundo, explora el bajo mundo, mira en el bajo mundo, dibuja en el bajo mundo, se alcoholiza en el bajo mundo y nos devuelve a los normales, a los que seguimos con las prerrogativas convencionales de vivir para trabajar, para dormir, para seguir trabajando. Vuelve y nos muestra imágenes de ese bajo mundo y nosotros decimos, oh, qué buena imagen, qué bella imagen de la prostitución en París. Que incluso se puede llegar, hablaría de ese público que aprecia ese gesto, se podría llegar a romantizar esa práctica. Entonces se puede llegar a miradas más bien abusivas y más bien ignorantes respecto al hecho de, ah, qué bonita ella, qué vida tan interesante tiene, sin mirar las condiciones de vida que pueden ser paupérnimas y de hecho que pondrían permanentemente su vida en riesgo. Digamos que, por otro lado, ese autor o ese tipo de poetas o ese tipo de artistas van a mirar entonces respecto a máquinas modernas, ciudades modernas, materiales modernos y dinámicas de sociabilidad modernas, nuevas, nuevos, factores nuevos, desencadenantes de su creatividad. Entonces se le puede hacer, como ya les decía, un poema a una tuerca. Y el poema a la tuerca no podría ser perfectamente sarcástico, se puede sexualizar la tuerca, se puede jugar con su forma, la descripción de su forma, se pueden gastar muchísimos versos, se la puede antropomorfizar para ponerla en relación con otros, ¿qué es esto? ¿Herramientas? No, eso no es una herramienta. Con otros insumos para construir y a partir de ahí le puedo hacer a esta tuerca un poema o una pintura. Ahí ustedes pueden mirar, por ejemplo, la obra del señor Francis Picabia, que de hecho sexualizaba, ponía en relación esos objetos de procedencia industrial sexualizados y configuraba esa sexualización en pinturas, en esquemas, en diagramas. Ahora bien, aquí desromantizando ese carácter, de hecho, aquí ustedes deben ver en ese poeta, en ese artista, también a un sujeto que es God. En primera instancia, ¿por qué podría ser God? Porque se cree a pie juntillas su utopía y aquel que no la crea va a estar por fuera de ella y va a poder ser atacado por él y por sus seguidores por estar por fuera de esa utopía. En ese sentido es un fanático. En ese sentido es un fundamentalista. En ese sentido, él puede ser tan fanático como un cristiano fanático, un musulmán fanático, un liberal fanático, un uribista y otra gente de la misma calaña. Se iguala. ¿Por qué? Porque va a defender sus ideales llevando incluso a añadir una problemática y es que va a dudar de los que le critican. Es decir, si yo critico a un hippie fanático respecto a su consumo, su música, etcétera, él perfectamente va a asumir que es legítimo romperme la guitarra en la cabeza. No le va a importar, de hecho, si rompe la guitarra porque seguramente alguien más le donará otra. va a creerse con absoluto derecho de romperme la guitarra en la cabeza porque yo vulnere su ideal estético. Porque considera que cuestionar su ideal estético es cuestionarlo a él. No es que uno le dice como, manica, hueles mal, se te ve mal, ese saco motoso, ese pelo, etcétera. Ese cuestionamiento lo va a tomar a título personal y va a decir, sí, a la mierda, burgués mal parido, te casco. Entonces va a haber una oposición y de hecho esa misma actitud va a tenerla respecto a la producción de pensamiento. Este tipo de fanáticos o este tipo de rebeldes o este tipo de líderes románticos, carismáticos va a haber con un altísimo nivel de sospecha el pensamiento instrumental que sí, es una, digamos que aquí para que ustedes entiendan esa categoría de pensamiento instrumental sería como el ejercicio de razón para dominar el mundo y extraer de ahí beneficio generalmente económico. Por ese lado van a sospechar también, o siguiendo por ese lado van a sospechar también de la repetición de ciertas acciones. Digamos que esos, esos sujetos van a, de hecho van a generar un temor casi fóbico respecto a repetirse o repetir acciones de otros. En ese sentido van a andar constantemente en pos de la originalidad. Yo ejerzo mi libertad si soy capaz de plantear gestos originales. Yo consideraré un fracaso el hacer, lanzar un álbum, por ejemplo, un álbum musical que vaya por una vía y que esté seguido de otro álbum musical que se repita. Si yo hago un musical igualito al otro ya considero que estoy asumiendo una decadencia estética. Lo mejor es que me aleje de esa repetición y que trate de buscar otra, otros modos de alimentar mi creatividad. Por ejemplo, cambiando de contexto. Creo que si ustedes miran esta película que se llama 24 Hour Party People ustedes la pueden ver en clave de diversos fanatismos que se van desarrollando en torno a un bar olla llamado La Hacienda donde ustedes pueden ver la aquí no quiero utilizar no, no voy a utilizar la palabra si no la quiero usar no la utilizo la transformación de la música de consumo juvenil en la Inglaterra que estaba pasando la crisis de los 70 los 80 y los 90 para entender qué pasó después del PUN qué pasó con el New Way qué pasó con la asimilación del SKA qué pasó con el drama que pasó con el dance si ustedes miran esa película en clave de esas modificaciones van a ver cómo constantemente en los jóvenes que iban a la hacienda a hacer fiesta a conocer música a consumir droga a socializar a relacionarse con personas que después podrían ser perfectamente su pareja es decir con quienes organizarían una nueva familia esos sujetos ahí no solamente están socializando sino que también se están exponiendo a cierta música aprendiendo de ella y a partir de ahí modificando su modo de vestir su modo de ver el mundo el tipo de drogas que consumen y la manera incluso de reaccionar política o apolíticamente a su contexto esa película les pido que la vean sí está el personaje del productor que es el viejo como el aquí sería como el viejo joven capaz de ver transgeneracionalmente este es lo que cada generación cada sí cada generación vendría a necesitar entonces superen a ese sujeto que de hecho existió o sea de hecho este 24 War Party People ustedes lo pueden ver en clave documental o en clave de ficción o de ficción histórica superen a ese personaje y miren más bien a los jóvenes y miren cómo los jóvenes van a reaccionar en consecuencia todos poniéndose en rebeldía respecto a una idea que ellos tienen de civilización respecto a una idea que tienen de cultura occidental respecto a una idea que tienen de hombre occidental respecto a una idea que tienen de orden público de familia de cristianismo de moral véanse Tony Farah War Party People y si quieren seguir con el cóctel véanse después Transporting y si quieren ya degradarse al máximo o sea ya llegar como al bazuco de las la continuidad de narraciones cinematográficas lleguen a la segunda parte de Transporting que es como puta es como lo peor pero es como ya de como ver un pum viejo como ver un metalero barrigón como ver Axl Rose como ver a estos sujetos que mientras eran jóvenes y rebeldes y bellos ejercían cierto atractivo y después cuando se les ve viejos sí millonarios pero viejos abotagados mechudos pero con coronilla calva etcétera ya se les ve como con como con cringe como que mamera en ese punto volviendo a lo que venía diciendo este sujeto rebelde va a rebelarse también contra sí mismo cada cierto tiempo cuando considere que se está repitiendo va a decir no ya no más voy a tomar por esta ruta ya no quiero seguir haciendo pum ahora voy a escuchar reggae para hacer otro tipo de música ah ya me mamé de seguir de hacer esto ya tengo muchos seguidores voy a buscar otra cosa voy a empezar a buscar en las cajas de ritmos estas cajas de ritmos me permiten junto con la con esta droga combinar anfetaminas y revoluciones por minuto para llegar a esto después ah estoy muy acelerado mejor me voy a relajar llego al tricot entonces estos cambios podrían dar buena cuenta de sujetos que saltan de un paso a otro en términos estéticos o musicales para dar cuenta de su expresión creo que en ese sentido si ustedes miran también la evolución de Beastie Boys también podría podría ser empezaron punkeros terminaron hip hoperos que pasó en el entretanto y por qué lo hicieron contra que se rebelaron o también que vieron que podrían explotar respecto a cierta música que ya no estaban eh obteniendo de otra música ahora bien en este 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 conservador de sujetos que se revela contra sí mismos que sospechan de los sujetos que les cuestionan también va a aparecer una necesidad de negar negar la consecución del éxito conseguí éxito con mi álbum musical conseguí éxito con mi obra pictórica conseguí éxito con mi pieza de ballet perfecto voy a cambiar de ruta no quiero seguir esa sendera de éxito si continúo teniendo éxito voy a terminar traicionando mis ideales estéticos eh y por ese punto perfectamente este sujeto negando 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 orígenes constantemente puede llegar en término extremo a negar volvemos otra vez la civilización la sociedad en su conjunto y buscar ansiar un estado primitivo y en ese sentido cuando señale un estado primitivo seguramente va a estar contaminado por el hecho de que lo señala desde un entorno no primitivo si yo idealizo a no sé los llanos orientales colombianos como un espacio de libertad y de ejercicio de socialidad y de autorrealización probablemente esa idealización depende de la mirada que yo estoy planteando desde acá desde Bogotá mirándose y diciendo allá está el futuro cuando me vaya allá si llego demasiado hippie demasiado punkero demasiado hipo pero seguramente la misma comunidad los mismos dueños de ese territorio los mismos moguls que están dominando allí me van a demostrar que no es un espacio de libertad y no es un espacio de realización y que si quiero seguir viviendo allá me toca cortarme los pelos me toca vestirme de tal manera me toca taparme el tatuaje porque allá resulta que ese es tierra y propiedad y familia entonces amigo ese paraíso que has imaginado no es tal insistiendo en el hecho de que este rebelde va a ser conservador yo lo tomo desde el punto de vista de que sobre todo cuando ni siquiera desprecia cuando plantea indiferencia respecto a sus mejores críticos ese sujeto va a llegar muy rápido a cuestionar a los sujetos que le critiquen desde procesos de formación universitaria digamos que esa 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 perspectiva ustedes la pueden mirar cuando por ejemplo ustedes están en el la casa del amigo de un amigo un domingo la discusión del almuerzo empieza a derivar en torno a política entonces como abuelito usted por quién va a votar o mijo usted por quién va a votar se cae en esa trampa se empieza a responder y a medida que se acrecenta el hervor del odio sobre todo basado en ideologías políticas respecto a lo que opina la abuelita o lo que opina al estudiante de artes al estudiante de artes se le va a denigrar por su formación de hecho va a ser la lectura va a ser y de hecho ustedes la han escuchado perdón no la han escuchado el amigo de un amigo les ha contado y es que se va a denigrar en ustedes su argumentación por su formación universitaria como no es que Guillermito no tiene claro Guillermito ve las cosas así porque es que eso es lo que le están enseñando en esa universidad él no entiende cómo son las cosas él no entiende por qué ser pobre y uribista no es una enfermedad mental sino es lo mejor que le pudo haber pasado a este país y a esta familia duélale a quien le duela el problema de Guillermito es que interpreta al mundo a través de los libros el problema de Guillermito es que escucha a aquí podríamos convertirnos los docentes ustedes y sus espacios de consumo cultural si tienen espacios alternativos al de la academia seguramente también se los va a señalar entonces el problema de Guillermito es que escucha a ese profesor y le presta mucha atención el problema de Guillermito es que va a ese grupo de teatro el problema de Guillermito es que se junta con esos raperos el problema de Guillermito es que le gusta el metal y compone canciones de metal por lo tanto ese desarrollo intelectual lo inhabilita para opinar en términos de política entonces Guillermito cállese porque usted no es capaz de dar buena cuenta del mundo usted de hecho está mirando el mundo a través de filtros que lo intermedian y en ese sentido esas personas tienen razón el punto que habría que ver allí es si esas personas generan esa opinión también a partir de filtros y efectivamente es así no es decir esas personas no son responsables de esa visión del mundo es decir uno no nace uribista en serio o sea eso es como adquirir una adicción uno no nace adicto sí que le empiece a gustar el bazuco es una cosa y que siga ahí es otra pero uno no nace de entrada adicto y en ese sentido uno no nace de entrada con una posición una posición de lectura crítica respecto a su contexto social a su civilización a su estado a su familia sino que va adquiriendo filtros a partir de los cuales empezar a mediar con ella y por supuesto a mediarse a sí mismo y mediar sus expectativas desde la mirada que plantea Marcel Raymond en este perfilamiento de Rambo Rambo si daba cuenta del desprecio de sus sujetos que interpretaban la realidad a partir de enfoques académicos enfoques librescos erudición se les ridiculizaba como no aptos para dar cuenta de esa de esa realidad y por supuesto se les ridiculizaba sobre todo para hacer mella en su autoestima respecto a la pertinencia de las ideas que plantean en términos de televisión de los 90 el mejor personaje que encarna de esto sería Lisa Simpson sufriendo constantes ataques por su posición intelectual en una sociedad plagada de brutos anti intelectuales y en ese sentido el amigo de un amigo que le presenta a su contexto familiar el error de su enfoque político podría ser esa ilustración habría un punto acá con el que podría comenzar sí pero que prefiero dejarlo dejarlo en stand-by para continuar en la otra clase y dialogar ahora respecto a las opiniones que ustedes tengan al respecto ese punto con el que abrir es el de la noción de omnisciencia y de pérdida de la conciencia es decir de el ingreso a o la generación o la autogeneración de estados de conciencia alterados para conocer C mejor en el contexto donde se provoca estos estados e incluso en el tiempo en el que se provoca estos estados entonces si quieren ir poniendo sus preguntas en el chat conciencia y conciencia y conciencia y conciencia